Un Japón futurista, Motoko Kusanagi, también conocida como la mayor, es la líder de la Sección 9, un grupo de agentes de élite cuyo objetivo es luchar contra el ciberterrorismo y los crímenes tecnológicos. Pero después de una peligrosa misión, su cuerpo ha quedado dañado y ante la imposibilidad de salvarlo, es sometida a una operación para trasplantar su cerebro a un cuerpo robótico. Pero, ¿le han contado toda la verdad? ¿Quién era ella realmente? ¿Qué recuerda y qué no? ¿En quién puede confiar? Buenas noches y bienvenidos a Vivir de Cine, el programa dirigido y producido por José Ignacio Cuenca desde Hollywood, la meca del cine. Esta noche hablamos de la película por la que sus fans llevan esperando casi seis años desde la creación de los anime. Su nombre, Ghost in the Cell, el alma de la máquina. Veamos ya el tráiler. He visto a alguien. No era humano. Es un conocido terrorista. Ha vuelto a matar. No solo les han matado, les han hackeado la mente. Está por todas partes y en ninguna. Le encontraré... Y le mataré. Nunca hablas de tu pasado. No recuerdo mucho, solo fragmentos. Hubo un ataque. Nosotros te salvamos. Y ahora tú, salvas a otros. Aquí, Mayor. Voy a entrar. Tienes un pasado. ¿Quién eres? No te salvaron la vida. Te la robaron. ¿Cuánto subo antes que yo? Debía estar libre de recuerdos. Le ordeno que la elimine. ¡Mayor! Me crearon. Pero no pueden controlarme. La protagonista de esta película es la considerada por muchos como la mujer más bella del mundo. Hablamos de Scarlett Johansson, quien con apenas 32 años ya cuenta con una larga trayectoria profesional a sus espaldas. La actriz neoyorquina se mete en el papel de un híbrido ciberhumano femenino, único en su especie. Ella misma desvela lo que ha supuesto interpretar a este personaje, una experiencia muy diferente a todo lo que había hecho antes. Pero no les hacemos esperar más. La propia Johansson nos explica quién es realmente la mayor. ¿Quién es la mayor es una buena pregunta? Y este film es realmente acerca de la viaje de la descubrimiento de la autodestrucción para el personaje. Todo el mundo a mi alrededor siente una conexión con algo. Scarlett did bring so much to it. She's really inhabited the role, the hidden anger, hidden humanity. She really became the major. Scarlett's character has an ability to adapt herself with any situation. Nosotros te salvamos. Y ahora tú salvas a otros. Aquí mayor. Voy a entrar. Esta experiencia ha sido como nada más que yo he tenido antes. Es una carrera, por supuesto. Es una carrera, por supuesto. La mayor no está sola. Está a cargo de la sección 9. Un grupo de agentes con capacidades sobrehumanas que unen sus habilidades para derrotar al hacker. Un criminal ciberterrorista que planea poner fin a los avances llevados a cabo por su compañía. Entre estos defensores tecnológicos destaca uno de sus miembros, Batuu. Un exmilitar considerado como uno de los agentes más salvajes del grupo. Se trata de un asesino que es al mismo tiempo el agente con el que en la mayor se siente más cómoda. Los protagonistas nos revelan un poco más acerca de este personaje y también de la sección 9. Sección 9, tiempo de llegada. Dos minutos, mayor. Voy a entrar. Sección 9 es a group of operatives that fight cyberterrorism. They're all chosen for their specific skill sets. Aramaki, the commander of section 9. Takeshi gives that character the weight that it needs. He's kind of the patriarchs of this highly trained squad. Batuu, he's exmilitary, he's cyber-enhanced, but not to the degree of the major. He's got a real understanding of her. Major is the one he can connect with. Tengo que entrar en su memoria. Expondrías tu mente y te quedarías indefensa. ¿Cómo es que eres tú el que suda? When Major is with Batuu, it's the most kind of human she feels. He reminds her of the life that could be possible. He's full of heart, he's full of warmth. But yet again, he's the most hardcore killer in section 9. She's got this wonderful and dysfunctional inherited family. These guys are just awesome. I hope the audience shares the same passion that I have for this unruly bunch. Respira. Muy bien. ¿Recuerdas alguna cosa del ataque? ¿Qué ha pasado? Hubo un ataque. ¿Por qué no siento mi cuerpo? Tu cuerpo quedó dañado y no pudimos salvarlo. Te hemos hecho un nuevo cuerpo. Pero tu mente, tu alma, siguen ahí dentro. Estás a salvo. Por favor, un sedante. No te salvaron la vida. Te la robaron. Me crearon. Pero no pueden controlarme. La película llega a la gran pantalla seis años después de que el director japonés Mamoru Oshii realizase el emblemático cómic manga. Desde entonces, la saga no ha parado de crecer. Y ahora, finalmente, el encargado de dirigir la cinta es el británico Rupert Sanders, que es conocido por su cuidada visión estética. Él mismo asegura haber creado un universo distinto a cualquier cosa hecha antes. El primer director Japonés de la Cinta y el artista de la Cinta y el artista de la Cinta y la Cinta de la Cinta y el artista de la Cinta. Es como una visión. Gracias, Scarlett. Scarlett, ella es increíble. Es genial que te inspiras. Esta experiencia ha sido otra cosa que nunca he tenido. Nosotros te salvamos. No eres invulnerable. La próxima vez, diseñame mejor. No te salvaron la vida. Te la robaron. Ellos me crearon, pero no pueden controlarme. Si les gusta la ciencia ficción, los cíborgs y la realidad futurista, además de querer conocer nuevos mundos, no lo duden. Ghost in the Shell es su película. No se la pierdan mañana en nuestros cines porque seguramente marcará un antes y un después en las películas futuristas. Nosotros volvemos el jueves que viene con la película Vida. No olviden que tienen otra cita con Vivir de Cine y con José Ignacio Cuenca este viernes a la una en Radio InterEconomía. Hasta entonces, vivan de cines. Según mi opinión profesional, hemos cumplido el objetivo principal de la misión. Tenemos la primera prueba de que hay vida más allá de la Tierra. Al fin soy papá. Es precioso. ¿Van a traer al extraterrestre a la Tierra? No, vamos a estudiarlo en un lugar seguro. El ser en conjunto es todo músculo, todo cerebro, todo ojos. Vamos. Voy a entrar. ¡Quita la mano, joder! ¡Quita la mano! ¡Quita la hombre dentro! ¡Abrid la puerta! Estación a control. Control, ¿me reciben? NASA Estación Espacial, ¿cuál es la situación? ¿Qué está haciendo? Está fuera y ha desconectado las comunicaciones. Los hemos perdido. Estamos fuera de órbita. Entraremos en la atmósfera en 39 minutos. ¿Esa cosa es inteligente? La Tierra es nuestra responsabilidad. Nada debe entrar. Te está retorciendo la pierna. Está creciendo. Vamos hacia el espacio profundo. No dejaremos que llegue a la Tierra. Las criaturas sobreviven matando a otras criaturas. Se llega a la Tierra. Pondremos en peligro a toda la humanidad. ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!